Contra si Ay, ay, ay Al hot Sebastián ¿Cuánto Sebastián era? ¿Quién es el hot? El Sebastián Tranquil, apodo 10, 10 ¿A vos te gustó? Listo, listo, listo ¿A vos te gustó? No, no te estoy hablando de mí Esto no estaba en el contrato Esto no estaba en el contrato Preguntale si Preguntale cómo lo estoy conduciendo yo ¿Cómo conduce Fabián? Bien, muy bien ¿Qué? Los ojos Los ojos No le hagan propaganda, chicos Mi amor, los ojos Y además te creo que es una cosa Yo Te lo hice el tonto Y cuando lo saludo Toco tríceps definido Kírkola, estoy pasando mal No, Eva Yo ahora te hago el speech No te hagas problema ¿Qué? Un amigo Basta, basta ¿Pero cómo se llama? Mirá, te digo una cosa O lo preguntó vos O voy yo por acá Y te digo que Ojo, voy para allá Y no vuelvo a hacer No, es que Le pregunto a tu hermana Ya sabemos cómo se llama Dale Yo no, querida No, a mí no me quise el nombre ¿Cómo se llama? Está ahí, mirá El graph dice ya el nombre Pero preguntás Ahí está, mirá Claro, ya está Claro, es como la versión Recontra Mira, ¿por qué no desfiló este? Pero vos hiciste algo de moda en algún momento ¿Un desfile? Nada Está bordo, pobre Puedo ir a chequear la altura Se hace lo que quieras Yo voy a chequearla Fui acá Hice así tríceps definido Chicos Vamos a agarrar las paletas Y levantan pulgar para arriba Pulgar para abajo Porque a mí me parece que No, va Esto arranca No, no hace falta la paleta Es pulgar arriba Yo quiero Yo quiero Me puse colorada En algún momento No, no Está divina Tiene que desfilar Bueno, lo puedes vestir de novio Y salgan los novios Más vale Y después de bloque Capaz que por ahí desfila Ojo, eh Mándame a traer un smoking Mándame a traer un smoking